Y hola a todos mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxman717 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy gente estamos en un capítulo más de Donkey Kong Tropical Freeze gente En donde nos quedamos en el capítulo anterior donde terminamos estos dos niveles gente Y encontramos el nivel oculto entre las neblinas así que vamos a empezar a jugar el de gente El de Platanos Peteos, vamos a jugar Let's Go Ok, este nivel es el secreto, hoy estamos con Diddy Si no, no, Daisy, como verga se llaman estos monos No tengo ni puta idea, no me acuerdo de sus fucking nombres Pero bueno, a ver A ver, vamos a la de caña Que aquí no hay nada No, así que vamos Vamos a ver esta mierda, así Ay, huevo gente, huevo bananas Ganada, 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 ganada Ok Me voy a dar una moneda Oye Nice Un fal de monedas, o de gananas digo Ok, huevo Que lo hicimos A ver Esta fácil, queo Ok Ok, ok Ok, tenemos hasta el especial Casi me caigo, todo el huevo A ver Tenemos el especial, el especial es de Llegamos Fuck man Bueno, no, vamos a recuperarla Vamos a recuperar la changuita Que hijo de puta me caí Nice Nice, nice, nice Gente Cómo perder una vida estúpidamente Bueno Solo así, gente Así se puede perder una vida Y recuperamos una moneda Ok, ya Es que yo me quería regresar por ella No Wow Dos vidas aquí, gente Eso es de peor Absolutamente peor que estoy en este Nivel ahora Yo quería irme por aquí Estúpida banana Ah La concha Ok Es que Acá hay algo Acá presenta la melina Uh, gente Nice Concha No quería hacer eso Quiero usar el poder Pero quiero más enemigos Para tener así más Corazones ¿Cómo coño me agrava? Ok, a ver A ver Ah, no me salió El chiste que quería era Soltarme, gente Y Y agarrarme en el otro Tal vez sí se podía Pero yo soy un estúpido Y no pude No puedo creer que los fails Me están persiguiendo Esto se está Complicando Nice Creo que se recuperó Una vida Nice, gente Eso es lo que quería hacer Desde la Primera vez Pero no me salió Porque soy un estúpido Una vez de la moneda Pero pues no pasa nada No pasa nada La vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muchas Bananotas Bananas locas Por aquí A huevo Y al fin Llegamos al checkpoint Ok, ok Espera, tío Nice ¿Cuántos enemigos hay? Ok, ok Este mes Por aquí No más porque sé Que esa mañana Me iba a pegar Prefiero hacerle a corazón Nice Empecé a uno Ok Aguantar Aguantar A ver ¿Qué es esto? Más bananas locas Nice Una moneda Ok Ah, no se sujetó Ok Qué mierda Gente Baja, baja, baja Ok Ok Ok, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok 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 ¿Qué pedo? Mierda De pollo Ok Yo colecto Todo Colecto Todas esas mierdas Ok 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 No Ah Fuck Tan cerca Y a la vez tan lejos Gente Casi 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 Ok Al menos eso estuvo chido Ni de loco Llevo para allá Vámonos Vámonos The checkpoint Nada por aquí Nada por allá Vámonos aquí Ok No jodas Bueno Al menos agarré Las Bananas Absolutamente No sé Qué está pasando Gente Pero bueno Estamos siendo Un Un Estúpido Odita Creo que nos la estamos Complicando nosotros mismos Ay Me cagué Gente Absolutamente Me cagué ¿Por qué? Eso Odita No pasó What the Nice The checkpoint ¿Cuántos putos Checkpoints Hay ahí Aquí Nice Nice Gente Yo quiero Esa Un pulso Idiotez Ok Estúpido Salto Gente Fue El peor Estúpido Salto De la vida O sea Les digo Los Feds Me están persiguiendo Ya me voy A la ñonga De aquí Porque Porque Sí Ay Me solté Cuántos Fails Cuántos Fails Están pasando Aquí Gente En serio Está bien No me estoy Sujeta Esperemos que esto sea suficiente Ok 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 Tenemos que subir Estúpido Ok 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 Después de unos Buenos Fails Nos faltó La G Yo sabía Ya habíamos visto Donde estaba Donde estaba La Fakir Gente Pero pues No pude agarrarla Terminamos Este asqueroso Pero suculento Nivel Gente Que está bien Shit Odis Pero bueno Este fue el primer Nivel Oculto Entre la neblina Vamos a ver Que se desbloquea Pues no se desbloquea Absolutamente nada Así que Vayamos Gente A Engianajes salvajes Vamos a jugar Let's go 1-3 Engianajes salvajes Gente Vamos a ver Ahora que nuevo Personaje nos darán Nos darán A Daisy A Diddy Al abuelo Kong No lo sé Vamos a ver Ok Sobre atrás No hay nada Y otro Este Escalada Ok Creo que aquí Hay que hacer Esto A huevo Gente A huevo Otro juego De monedas Vamos a ver Si podemos Agarrarlas Absolutamente Todas Ah Estúpido No soy bueno Agarrándome Me caí Y tampoco soy bueno Haciendo esas Mierdas No De verdad No soy bueno Agarrándome Estos niveles Donde me tengan Que agarrar Así que Voy a batallar Creo que Con este Suculento Juego gente Porque Es un estúpido Chango El cual Escala Y si yo No sé Escalar Pues Puede ser Agarrar Acá Cuántos Fails Se ha tenido La verdad Todo por lo mismo Por lo que no se escala Vamos a volver a jugar A huevo Gente Podemos volver a jugar Segundo intento Aquí Ok Ok Ah Creo que ya Pendezcala Nomás no debo Soltar el botón Gente Es Tan fuck El simple Como eso Nice Gente Nice Conseguimos la pieza Y también El otro Mini fuck Podríamos haber Conseguido la mini pieza Pero pues No la conseguimos Porque somos unos estúpidos Este enganaje Pasa por aquí Y a huevo Le agarramos En la calle Creo que ahora sí Ya sé Escalar Este es un nuevo Personaje La buena Con Nice Nice Me gustó We Bienvenido Bienvenido Madre Oh Este tiene ya el especial Ah Fuck Bueno Tenía el especial Ya que Se murió Estúpidamente O sea Lo maté Sin Que avanzaba Absolutamente Nada Gente No avanzó tan lejos Y lo maté Genial Soy un F**k Peo Madre Bitch Ok Ok Creo que ahí es donde ocupo El abuelo con... ¿Cómo tú se spawneas si el abuelo con uno? Ok Nice Ya te voy a dejar ahí estúpida moneda porque... Porque sí Vámonos Vámonos Ok Checkpoint Es acá Sí Ok Excelente Ok Creo que sí puedo A ver, a ver Nice Tenemos una vida Bueno Algo de vida Ok Nice gente Nice 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 Nice, excelente Ok, saltamos Ah, huevo, gente, eso sí me gustó Comenás Qué vergas son estos animales Son caracoles Vamos a hacer esta moneda Huevo, gente, estas piezas del rompecabezas Un dinero y una banana Madriche Oye, tenemos el especial, quiero ver qué es lo que hace el abuelo Kong Creo que hay algo No, no hay nada Ah, estufre que soy Hijo de puta Bueno, nos conseguimos la Kong Creo que ya estamos cerca al final No debo morir Así como el abuelo, no debe Vuelvo gente Vuelvo gente, bananitas locas Otro nivel completado Con la palabra Kong Conseguimos dos de estas Y quedamos solitos gente Ok, ya vimos a los cuatro personajes Que están aquí, Donkey Kong, Diddy Kong Abuelo Kong Y Daisy Kong Ok, completamos el nivel bonus Completamos este En cuanto Llegamos de gameplay, vamos a completar este nivel más Oh, hay un nivel secreto gente Así que lo que voy a hacer Es Encontrar la llave o el camino secreto Gente, o no, ese camino es el que A ver Hay dos caminos Secretos aquí Antes de llegar a la estrella gente Bueno, creo que quizás Un pequeño contrast Encontrar el camino secreto A este nivel gente Ok, gente Ok, gente estaba arriba de la meta vamos a let's go encontramos el camino antes gente y vámonos a huevos siete moneditas somos unos fucker gags conseguimos unk porque somos unos uck conseguimos unas nuevas piezas gente porque somos unos fucker gags y ahí ahora sí tenemos al abuelo gente tenemos abuelo abuelo de nuestro lado al abuelo cong pero bueno en el siguiente capítulo gente vamos a ver el camino alternativo vamos a hacer un follaje gente un follaje y fuselaje pero bueno eso será en el siguiente vídeo gente porque hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado y si es así un buen like me ayudaría mucho que suscríbete y por eso no lo están y que buena parte es todo yo soy oxma 717 y esto es la zona x aquí en donkin con topical frips nos vemos después bye